Erick, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Había en los ochenta una canción de un grupo de pop sucio y barato, ese grupo de pop se llamaba Durán Durán, algo así como Perón Perón, pero pop para divertirse, este es cierto, que se llamaba Election Day, Día de Elecciones. Y se acerca, sí, sí se acerca, indefectiblemente, pues no hay plazo que no se cumpla, hay urna que no se abra, este cinco, mañana nada más, habrá elecciones a Estados Unidos. Y ahí empezamos con las cosas, ¿cómo puede haber elecciones un día hábil, un día de semana? Ya desde el principio la característica del sistema electoral norteamericano es un poco extraña, por lo menos para nosotros, para nuestros estándares. Luego, la otra cosa extraña es que se puede votar por correspondencia, y hay 70 millones de electores que votaron por correspondencia, que es una de las cosas que Donald Trump quiere sacar, porque sostiene que esos votos por correspondencia son sobre todo demócratas y sospecha de fraude. Bueno, la acusación de Donald Trump. Kamala Harris, por el contrario, quiere mantener ese voto por correspondencia. Luego, los que irán a las urnas, los norteamericanos y norteamericanas que irán a las urnas mañana, eligen no candidato a presidente, sino que eligen candidatos a electores de presidente. Es un sistema que se usaba en el siglo XIX, de hecho nosotros también lo hemos usado, la elección de Alfonsín, por ejemplo, fue por palacio electoral, y ese palacio electoral es el que decide a qué candidato o candidata vota para la primera legislatura. El asunto está en que, no sé, pongamos un estado como Pensilvania, que creo que tiene 19 electores, si usted gana por un voto, se lleva a los 19 electores. Si usted pierde por un voto, pierde a los 19 electores. Es decir, es un sistema también que tiende a desrepresentar el voto popular, puesto que en varias ocasiones quienes ganaron las elecciones desde el punto de vista del sufragio, que pienso en Al Gore, Hillary Clinton, lo perdieron en el colegio electoral. Es decir, en Estados Unidos puede ser presidente alguien que sale segundo en la cantidad de votos que saca. Bueno, en Argentina gobierna un señor que salió tercero, así que tanto no debería asustarnos. Y hay otra característica particular, creo yo, del sistema de votación de Estados Unidos, que es la baja participación. En general, la participación electoral en Estados Unidos ronda en torno al 50% de todas las actividades que pueden votar. En las últimas elecciones eso trepó a una cifra de 66%. Importantísimo. Hay una suba muy grande de votos. Y a partir de ahí se espera también una fuerte participación, que sin duda será la que decida en muchos estados cambiantes, como Pensilvania, como Georgia, como Carolina del Sur o como Nevada, puede cambiar efectivamente, digo, la composición del colegio electoral. ¿Quiénes son los que no van a votar y que van a ir a votar? Estados Unidos también, otra casualidad para nosotros, es una cuestión medio extraña para pensar, es un país donde no existe la lucha de clases. No, no, amigo de José C. Paz, camarada. No, no es que no existe la lucha de clases, sino que en realidad niegan esa posibilidad. Para los norteamericanos, en efecto, la justicia social no consiste, como para nosotros, en la distribución del ingreso, sino consiste en poder hacer el desfile del orgullo gay, lo cual está muy bien, hay que hacerlo y es muy lindo. Y acá y ayer en Argentina se festejó lo que está dado festejar, con mucha alegría y con muchos colores. Pero está ahí nomás, es decir, el punto de llegada de ellos es nuestro punto de partida. Basta que en el gabinete haya un afroamericano, un asioamericano, un latinoamericano o una persona gay para considerar que la justicia social ha sido alcanzada. De hecho, hoy los ingleses están muy contentos porque el partido conservador inglés ha elegido como presidenta una mujer de ascendencia africana. Pero más allá del color de la piel, están las opiniones políticas. Y esta señora es ultraconservadora y sin dudamente admiradora de Margaret Thatcher, como tantos por ahí. Es decir, no basta con llevar en la piel siglos de sufrimiento, también hay que recordarlos y ejercer también la resistencia. Otra característica del sistema político norteamericano es el dinero, la guita, la billuya. Hay un sitio web que se llama Open Secrets, Open Secrets, secretos abiertos, Open Secrets se escribe, muy interesante. Es una institución norteamericana, que no es partidaria, que efectivamente es sin fines de lucro, que permite, si uno entra, permite saber por cada representante, por cada diputado, por cada senador, gobernador o presidente, qué empresas o qué países le dan cuánta plata, a quién. Entonces, tomé un ejemplo, Ted Cruz, un señor que hasta Atila dice que se pasó cuatro pueblos, que levantó para hacer, para su tercer, en su campaña, para ser electo como senador por Texas, por el estado de Texas, a Washington, por tercera vez, levantó 84 millones de dólares, 84 millones de dólares, de lo que se gastó 75, y en mano le quedan 10. Las contribuciones más importantes fueron del AIPAC, que es el American Israeli Political Action Committee, además de fondos de pensiones, empresas constructoras, petroleras, inmobiliarias, es decir, se financian campañas, las empresas directamente. Entonces, claro, no solo esas empresas, o esos países, financian a candidatos que van a mantener la agenda de que esas empresas o esos países digan, sino que también hacen campaña contra otros candidatos que se opongan a sus objetivos económicos. Es decir, hay una monetización de la política, que es muy importante, y guarda, esto pasa también entre los demócratas. No es que de un lado está el vicio, y del otro la virtud. Está tan arraigada en las costumbres políticas norteamericanas, la compra-venta de legisladores, que hasta se festeja que fulano recaude más dinero privado que mengano, porque eso significa que tiene confianza, que hay confianza en él. Es demencial, pero sin embargo así funciona. Por lo tanto, los candidatos alternativos, y levantan muy poco dinero, y por supuesto, en elecciones hipermediatizadas por los medios de comunicación y ahora por las redes sociales, el que no tiene plata no existe. Estos PAC, Political Action Committee, son comités de acción política que están registrados en el Congreso norteamericano, y que tienen que decir quién les da el dinero para financiar a tal o cual candidato. Pero resulta que las organizaciones sin fines de lucro, las llamadas ONG, también tienen que registrarse, pueden dar hasta la mitad del dinero que reciben en aportes partidarios, pero no están obligados a decir quién se los da. Así que si un suponer Pablo Escobar pone unos 100 millones de dólares en la campaña de un candidato o de otro, nadie va a saber, la ONG no tiene por qué decir que esa plata viene de Pablo Escobar. Entonces hay un blanqueo de dinero libre de impuestos que se da en la construcción de candidaturas y en el desarrollo de las campañas electorales. Así, por ejemplo, los demócratas están muy contentos porque Kamala Harris logró conseguir 1.500 millones de dólares, mientras que Trump apenas supera los 1.000 millones. ¿No se dan cuenta que es una elección totalmente estructurada por el dinero? Ahora, el dinero y no los argumentos. La campaña con muy pocos argumentos. Los temas del debate, los temas de debate entre la campaña entre Trump y Harris giran en torno a problemas internos de Estados Unidos. Trump quiere restablecer el rezo en las escuelas y no quiere que se enseñe la teoría crítica de la raza. Kamala Harris no quiere que la religión entre a las escuelas y quiere que se combate el racismo y se instale la problemática de género. Pero esas son cosas que de repente los demócratas que son un electorado más urbano quizás más educado consideran que va de suyo pero el electorado de Trump que es un electorado en general más rural más pobre menos educado lo ve como una amenaza para la salud mental de sus hijos por más que no lo sea pero la creación de enemigos la creación de la identificación de los peligros es mucho más fuerte y mucho más concreta en Trump que dice que la culpa lo tienen de la inflación la tienen los inmigrantes sí, sí porque cuando hay muchos inmigrantes sube el precio de los alquileres el precio de la comida entonces él se dispone a echar a los inmigrantes de forma masiva de Estados Unidos los demócratas dicen no, no pero nuestra economía va a sufrir así que de un lado los quieren echar y del otro los quieren explotar pobres inmigrantes por otro lado Trump también quiere militarizar la frontera con México para que no entren comunistas anticristianos no importa que haya o no comunistas anticristianos el hecho de nombrar nada más ese peligro hace que si Trump dice que hay comunistas anticristianos y yo no los veo es porque los comunistas anticristianos se esconden muy bien es decir vemos el nivel de locura que está creado por este modo de producción de capitalismo digital así que no se sabe el segundo distrito más pobre de los Estados Unidos que es creo que el quinto circuito de Kentucky 100% blanco es un lugar donde arrecia la desocupación la droga y si antes ganaban los demócratas ahora Trump ahí saca entre el 70 y el 80% de los votos aún leyendo un poco entrevistas una persona fue a ese lugar fue a escuchar a Trump un periodista y había un señor ya viejo ya anciano desocupado medio marginal y le preguntaba ¿usted cree lo que dice Trump? no ¿y va a votar por Trump? sí ¿por qué? porque al menos nos mira dijo esta persona entonces hay una fractura hay una lucha de clases en Estados Unidos que no se sabe muy bien cómo se va a poder desarrollar al día de mañana habida cuenta que al no considerar las variables propias de funcionamiento de una sociedad es posible que con categorías cerradas se consigan resultados espantosos Kamala quiere seguir la guerra en Ucrania a través de una larga coalición en la que sin duda está la Argentina contra Rusia Trump quiere establecer la paz en Europa ambos apoyan al Estado de Israel y todos odian a China entonces mañana del 5 al 6 no sé de la noche del 5 al 6 de noviembre veremos cómo los Estados se van tiñendo de azul demócrata o de rojo republicano como si fueron los colores escribir un artículo en tiempo argentino como si fueron los colores de una erupción volcánica en medio de la noche con un amanecer incierto muchas gracias Música Música Música